Imágenes impactantes, nos vamos a trasladar de inmediato nuevamente a la aldea del rodeo con nuestro compañero Alfredo Mendoza que nos va a actualizar la información acerca de cómo está la labor de búsqueda y rescate. Alfredo, buenas tardes. Así es compañeros y gracias, de nueva cuenta seguimos dándole detalles, una actualización informativa respecto a la situación en la aldea del rodeo y es que vamos a caminar un poco para que usted siga conociendo respecto a la situación en el lugar. Es un panorama completamente lleno de escombros, las casas abandonadas, esto porque las personas fueron evacuadas. Afortunadamente las que pudieron salir, otras personas que viven más al interior de esta aldea dejaron sus viviendas y al intentar salir fueron alcanzadas por este material piroclástico. Justo acá observamos una de estas viviendas abandonadas, acá ya se han rescatado algunos cuerpos de las víctimas de esta tragedia. Voy a caminar por acá para que usted pueda observar. Es un panorama que indicábamos nosotros anteriormente en donde se pueden observar algunos vehículos que quedaron soterrados completamente por este alud del material piroclástico. Justo en este momento mi compañero Henry Ávila se acerca por acá para indicarles y poder compartirles estas imágenes completamente impresionantes. Estamos a muy pocos metros de lo que era, mejor dicho, la carretera principal, la carretera nacional 14 que comunica al departamento de Escuintla con Zacatepeque. Esto es lo que ha quedado en el lugar. Son aproximadamente dos kilómetros de material piroclástico que ha quedado en la carretera. Voy a poder visitar a uno de los socorristas. Muy buenas tardes, mucho gusto para que me cuente un poco respecto a cómo se han desarrollado estos trabajos. Ahora ya van para abajo nuevamente. ¿Qué es lo que prosigue, señor socorrista? Gracias. La verdad es que de momento lo que hicimos fue un reconocimiento de área para evaluar por dónde pueden venir y ingresar nuestros rescatistas, dónde podrían haber más posibilidades. Entonces, quizás tal vez no de vida, pero sí podrían haber víctimas. Muy bien. ¿Eso quiere decir que este trabajo continúa en los próximos días? Así es. Este trabajo continúa. No sabemos cuántos días más vamos a trabajar. Pero, propiamente, lo que andaban haciendo era el reconocimiento de área para ver dónde podemos ubicar a los rescatistas y poder extraer cuerpos. ¿Las lluvias podrían afectar ese trabajo? Sí, pueden afectar el trabajo. Las lluvias definitivamente podrían afectar el trabajo porque acá, al momento de llover, lo que haría sería lavar. Y algunos ajar eso o algo por el estilo, pues nos podrían perjudicar. Muchas gracias, oficial. Muy amable. Vamos a darle seguimiento al trabajo que ellos realizan. Esto ya lo han indicado. Es un trabajo de reconocimiento el que se realiza esta mañana en este lugar, la aldea de Rodeo. Es una zona de difícil acceso. Vamos a continuar por acá nuestro recorrido. Henry, muy cuidadosamente, te pido que bajes por el lugar. A mi lado se encuentra Henry Ávila y nuestro compañero Brandon Galeano, quienes desde muy temprano han estado desde ahí. Por dicho, acompañándonos en esta tarea de rescate y seguimiento a esta tragedia que se ha suscitado acá en la aldea de Rodeo. Vean ustedes estas imágenes impresionantes, los vehículos volteados y totalmente soterrados por el material piroclástico. Ya los trabajos de rescate y búsqueda se han paralizado. Sin embargo, pues se tiene conocimiento que todavía otro contingente buscará por la tarde a víctimas, a personas que han quedado calcinadas. La maquinaria que ustedes pueden observar al fondo ya ha limpiado un buen tramo de la carretera para poder caminar por el lugar, ya que uno se tenía que meter en extravíos para venir a esta aldea. Es la información que tengo hasta el momento. Con esto me despido. Pues seguiremos al pendiente para trasladarle a usted más detalles. En estas próximas emisiones daremos más reportes. Con estos detalles regreso con ustedes al ser principal. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Muchísimas gracias por esta cobertura desde uno de los lugares más afectados.